Este evento Vamos a esperar Se abrieron la portezuela Dispareja rápidamente afuera Se va la punta señor cañonero Pero por dentro Tara Lo va desplazando por la parte interior En el tercer puesto va pasando afuera El caballo JL Jerez Por la parte interior Va quedando el conde a lucar Y por fuera viene pasando El caballo Kader Adelante se mantiene Otar mantiene un cuerpo en la delantera Afuera Kader Se la acomoda al segundo JL Jerez Medio cuerpo en el tercero El conde a lucar Sigue en el cuarto lugar Después va quedando supersónico En la parte interior Otar una cabeza Kader por fuera lo busca En el tercero el conde a lucar Cuando van doblando la última curva En la parte del medio Se defiende Otar Kader Por la parte de afuera está segundo En el tercer puesto Está el conde a lucar Cuando faltan 200 metros Afuera Kader Va dominando la carrera Mantiene cuerpo y medio Ni le pidió permiso Otar que queda en el segundo lugar En el tercero está conde a lucar En el cuarto lugar Aparece por la parte de afuera Señor cañonero Fácil Kader El segundo para Otara Conde a lucar tercero Después señor cañonero Supersónico Más atrás Llega el caballo Número 5 En el último puesto Dibule Kader 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 Gracias.